Hoy les quiero hablar de discos que por algún motivo salieron de mi colección y después lo recuperé y digamos que a veces uno toma decisiones absurdas por la razón que sea pero uno sale de discos y después uno entiende que de pronto no era la decisión correcta pero detrás de algunas decisiones de discos que vendí o regalé y después recuperé principalmente estaba motivada esa decisión estaba motivada por la calidad del sonido del cd que en muchos casos eran cds hechos en colombia y cuyos estándares de sonido y de producción son bastante diferentes a cds hechos en el reino unido o en los estados unidos o en europa uno de los primeros de los que recientemente recuperé es esta antología de los smiths que se llama de sounds of the smiths de los smiths hay muchas antologías pero esta en particular la lanzó warner musica en colombia hace a ver esto de que año es 2008 y salió digipack en una edición súper bonita pero el sonido era terrible absolutamente terrible esta canción que estábamos oyendo this charming man sonaba opaca y siempre me he preguntado por qué los discos hechos en colombia quedaban tan mal de sonido es una es un gran enigma que si alguno de ustedes lo sabe pues me encantaría saberlo porque no soy quien para venir a juzgar así existen otras fábricas prensadoras de cd pero la calidad es bastante eficiente el caso es que este pues volvió esta es una edición británica diferente a la colombiana que era en digipack pero en esencia pues tiene los 14 cañonazos más nueve canciones de los smiths que principalmente son versiones diferentes a las de los álbumes o de otras antologías como la negra de singles que es muy bueno otro que salió y regresó es esta antología de polis que tal vez es uno de los primeros discos de los que yo tenga plena conciencia que lo escuché sin parar en mi adolescencia si ustedes leyeron el pintor de auschwitz yo hablo muchísimo de una canción que se llama de dududu de da 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 que inevitablemente me conectaba con muchos momentos complicados durante la enfermedad de mi papá y esta antología de polis también se hizo en edición colombiana y universal music que distribuye el sello a im que hace parte del grupo de sellos de tantos que están en universal music a im es la discográfica de herb albert cierto que firmó a muchísimos grupos entre ellos super trump y de polis y esa edición colombiana sonaba terrible y luego la conseguí en edición gringa suena muy muy bien y la gran diferencia uno lo nota en el cuadernillo la impresión del cuadernillo es otro elemento que a mí me llama la atención porque muchos cuadernillos hechos acá salen mal impresos borrosos no todos hay unos que quedan bien pero recuerdo que el de polis no sólo sonaba mal sino que el cuadernillo estaba opaco y no se entendían bien en algunos casos las letras y la información uno de mis primeros discos fue este deepest purple comprado en una tienda yo no sé si ustedes recuerdan un bar que se llamaba caliman en la 82 con 13 y en el segundo piso de una tienda de discos espectacular que era un espacio grande y estaba llena las paredes era como una u llena de discos recuerdo que ahí un amigo compró un disco de clash y el día que él compró ese disco de clash que pudo haber sido no sé sandinista o london calling yo compré este deepest purple que entre otras pues trae pues las 12 canciones más famosas de deep purple hasta hasta la época de david cover de digamos burn y storm bringer me refiero a black night the speed king fireball strange kind of woman chilling time woman from tokyo highway star space rocking burn demon's eye storm bringer y smoke on the water y después fue un disco que a mí me marcó particularmente y lo recuerdo mucho por la portada del sonido no es muy bueno esto es una es un compilado gringo de warner music parte del catálogo de deep purple estaba en warner music en los eeuu y el otro estaba en en inglaterra y pues cada discográfica en sus países de origen pues podía prensar compilados y este fue el caso de este deepest purple es una rareza suena bastante mal pero me trae muchos recuerdos de la de la adolescencia de los días del colegio cuando vivíamos fascinados afortunadamente con la música de deep purple o de led zeppelin y no tanto con la música de nirvana burn jam que no quiere decir que no me guste me gusta pero de verdad que en ese momento yo creo que estuvo bien haber sido fan furibundo de de la música que se había hecho 20 años atrás otro que regresó hace poco es este osmosis de osi osborn que en el momento que salió si mal no recuerdo en 1995 pues o si venía de no more tears que es un gran disco que sonó bastante mamá por ejemplo es una de las canciones referente de ese álbum y luego él regresa tras la gira del famoso live and loud el doble regresa con este disco es un muy buen disco sac wild en su máxima expresión como guitarrista de osi osborn y aquí vienen temas que sonaron mucho en la radio colombiana en la radio rock parry mason i just want you see you on the other side me acuerdo denial bueno es un disco interesante yo creo que es el último gran álbum para mí que hizo osi osborn de ahí en adelante ya le perdí la pista me parece hartísima la música de osi osborn y yo creo que hasta acá si ustedes tienen todo lo de osi hasta acá yo creo que están bien un músico que de amores y odios no en la adolescencia cuando yo intenté tocar guitarra y eso lo cuento en el pintor de auschwitz y tuvimos un grupo de rock en el colegio y demás uno había fascinado con ciertos guitarristas virtuosos barrocos excesivos como es el caso de ingui malstein y pues en la época en la que uno estaba empezando a conocer diferentes artistas y diferentes bandas de rock y demás pues era normal que en las tiendas de discos como la música de cantífona quien otro tal vez rock and roll martín nerea pues recomendarán a ingui malstein que era un músico que en ese momento era un músico de culto y este es un disco en vivo en leningrado que se llama trial by fire grabado a finales de los años 80 que tiene a joely turner como cantante es bien interesante porque ustedes recordarán que joely turner fue cantante de rainbow y fue cantante de deep purple en disco y bueno principalmente uno lo recuerda por sus discos ochenteros junto a richie blackburn en rainbow además joely turner estuvo en bogotá por allá en el 2000 y pico en un concierto rarísimo que se hizo en el castillo marroquín con leyendas del rock y vino bobby kimball y mikey thomas y de starship y quien más estuvo ahí del grupo orleans en fin vino una cantidad de gente leyendas ochenteras del rock al castillo marroquín y ahí estaba joely turner y una rareza es un disco que a veces uno lo oye y como deja vu o lyre y recuerdos de la adolescencia este disco me lo regaló mi mamá en aquel entonces por allá en el 94 cuando salió 95 y era edición colombiana también hecho en polidor por polidor y universal music y sonaba realmente bastante mal y finalmente pude conseguirlo en edición gringa es fue la primera aproximación a la obra de eric clapton que yo tuve pues acá están hay cortes de su obra en solitario más algunos con creamy derecha de dominos y es una buena aproximación para digamos para personas que no sufran de completismo de la necesidad de conocer todo lo de un artista pues este de cream of eric clapton que es como un resumen además de la caja crossroads pues trae pues los temas icónicos que cualquier persona pueda conocer y apreciar como hay feel free con cream white room crossroads por ejemplo badge de cream más algunas icónicas de clapton en solitario como cocaine hello old friend knocking on heaven's door el cover de mom dylan wonderful tonight promises etc y el sonido es mejorado y recuerdo que esta imagen nos marcó a muchos porque todos queríamos tener amplificador amplificador marshall y guitarra fender y la última lo último que recuperé es este es este box set de led zeppelin que se conoce como box set número 2 que es como el resumen de la caja remasters la caja amarilla famosa que tiene la foto la foto los 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 rastros de el campo de espigas de los supuestos ovnis y pues estos discos yo los tenía así sueltos y donde los compré me quedaron debiendo la caja esto venía en esta caja con un libro espectacular con muy buenas fotos acá hay john bonham y jimmy page muy buena información sobre los cortes pues en esencia trae lo mismo que traen los discos los álbumes en estudio de led zeppelin salvo un tema que ahorita estoy tratando de recordar cuál es este tema inédito que incluyeron acá baby common home de las sesiones del disco número 2 o 3 eso es como lo excepcional que tiene este box set 2 de led zeppelin que en su momento de hecho tengo una foto con mi guitarra y los discos los tengo así por ahí debe estar la foto y después me pregunté durante muchos años y esto en que venía y venía pues en esta en esta cajita muy bonita que la conseguí vía amazon aunque por acá un guitarrista colombiano de esos que se creen el clapton colombiano también le ha estado ofreciendo en su momento a un precio absurdo y pues en amazon estaba un precio mucho más manejable entonces pues finalmente esto regreso en la edición que debía estar y muy recomendado y y